Desde la cuna Mircita del amor Y el cariñosito Francito Quispe Un solo corazón Voy orando en silencio Mientras te bella pasada Estás contando a la gente Cuanto yo sufro por aquí El amor me está matando Mientras que subo por aquí Quiero que vuelvas conmigo Te subo por favor Voy orando en silencio Mientras te veo pasada Estás contando a la gente Cuanto yo sufro por aquí El amor me está matando Mientras yo sufro por aquí Quiero que vuelvas conmigo Te subo por favor Amorcito Quiero que vuelvas conmigo Por favor Yo también te pido Como tú eres mi corazón Recordando a tu cariño Los momentos más hermosos Que pasen junto a ti Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Te subo por aquí Nuestro saludo Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo ¿Qué haré conmigo Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Mi padre? Quiero que vuelvas conmigo 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 Gracias.